¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pero muy bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, 30 minutos a Pura Información de Salud, justamente de la que todos queremos, porque hemos entendido que es lo más valioso que tenemos en la vida y porque hay mucho que podemos hacer para estar bien, para lograr ese bienestar, para prevenir. Siempre hablamos de educar en salud, la herramienta más importante es tener el conocimiento para poder tomar las mejores decisiones. Nuestras redes sociales, arroba el Casa Salud OK, arroba Niparator y por supuesto también nuestro WhatsApp abierto, a las 24 horas, 011-3545-6043, como siempre te digo, está acá, lo anotás, lo tenés a mano, nos escribís, siempre vamos a hacer el nexo entre vos y los profesionales de la salud que pueden orientarnos de la mejor manera. Vamos a hablar de un tema, hoy tenemos un montón, un montón de temas que te garantizo te van a súper interesar, pero vamos a arrancar con un temazo que está llamando mucho la atención, particularmente en la provincia de Salta, estoy hablando de la Salmonela, que bueno, que es un tema que seguramente en algún momento de tu vida la habrás escuchado una palabra, ¿no? No todo el mundo sabe de qué se trata y está muy bien, no tenemos por qué saberlo, pero acá estamos para ayudarte a entender. Está con nosotros Roxana Turman de Casabacterias. Roxana, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Nati? Bien, con este tema siempre un placer encontrarnos, pero bueno, sabés que hay una suba muy importante en la provincia de Salta, ya hace unos meses se viene produciendo esto que está llamando la atención, por supuesto, de todos los que atienden la cuestión epidemiológica. Para arrancar me gustaría que le expliquemos a los que nos ven de qué se trata, ¿qué es la Salmonela? Bien, la Salmonela es una bacteria entérica que es, digamos, se aloja en el intestino, que puede ser, la conocemos habitualmente relacionada con las aves y con el huevo, porque es una bacteria, la Salmonela enteritidis, que es otra, y ahora vamos a hablar de eso, se aloja generalmente en el intestino de las aves y por eso la relacionamos con alimentos que tienen que ver con estos, con huevos, con preparaciones con huevo crudo, con mayonesa. En este caso estamos hablando de la Salmonela Tifi y Paratifi, que es otra clase de Salmonela, si bien, por supuesto, que es de la misma familia. Sí, ahora vos decías recién algo que es muy importante, uno cree que solo se la puede contraer a través del huevo, pero no es así, de huevo mal cocido, de huevo crudo, no es solamente a través del huevo que se contagia la Salmonela, ¿no? Tal cual, vos sabés que en nuestro libro tenemos, en el capítulo de la higiene personal, del lavado de manos, tenemos referencia a una historia del año 1900, que fue muy famoso, que se llamó el caso de Mary Latifi, le decían, era una cocinera irlandesa que emigró a Estados Unidos, como cocinera de muy alta gama, digamos, y enfermó a muchas familias. Y al comienzo se pensaba que esta mujer lo hacía adrede, estuvo en cuarentena, estuvo presa por eso, y sin embargo lo que estaba pasando con ella era que estaba colonizada con esta bacteria. En su intestino, y sin saberlo, y por mala higiene personal, mala higiene de manos, de utensilios, era que contagiaba a la gente. Fíjate qué importante es la higiene personal, la higiene de la persona que está cocinando. Sí, es tan importante que, bueno, la pandemia nos vino a poner blanco sobre negro, ¿no? Porque uno hoy toma desde un plano más consciente la higiene de manos. Ahora, tenemos que entender que cuando manipulamos alimentos, como siempre nos enseñan ustedes, hay que tener mucho más cuidado y conciencia. Exactamente, y además, déjame irme un ratito afuera de la cocina también, en este caso en particular y lo que está pasando en Salta. Bien, porque no está bien, digamos, entendido todavía cuál es el problema, pero esta salmonella puede estar también en el agua de riego, específicamente, ¿qué está pasando con esos vegetales que consumen? Si están regados con aguas contaminadas, podríamos estar contrayendo la enfermedad desde ese lado. También esta enfermedad se puede contraer persona a persona. ¿Esto qué significa? Lo mismo que decíamos recién del lavado de manos, pero cuando yo, persona, sin ir a la cocina, en casa, estoy jugando con el nene, estoy tocando juguetes, los nenes entre sí, porque fíjate que esta es una enfermedad también que se da bastante niños y adolescentes menores. Entonces, esa higiene de juguetes, esa higiene de superficies de juego, más allá de la cocina, también es muy importante para poder prevenir esta enfermedad. Súper importante. Fíjate, y para analizarlo juntas, que lo que está sucediendo en Salta, sobre todo, afecta a la población de los menores adolescentes de 15 años, es el promedio de edad, ¿no? ¿Y a qué se puede deber esto? Porque realmente están en una búsqueda epidemiológica, pero no hay algo bien concreto que se sepa a qué se debe este alto crecimiento. Incluso mucha gente de turismo, que conozco un caso particular, que fueron de viaje a Salta, volvieron, bueno, y trataron, ahora vamos a hablar de cuáles son, digamos, las características, cómo se manifiesta esta enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe? Sí, la verdad es que es muy incierta la causa específica. Lo que sí sabemos es que la dosis infectiva es baja en este grupo etario, con lo cual, con poca cantidad, me puedo enfermar y dar síntomas. Y otra cosa importante, podemos tener esta bacteria mucho tiempo en nuestro intestino sin saberlo, o sea, ser portadores, con lo cual la higiene de manos y la higiene de superficies sigue siendo importante todo el tiempo, más allá de una persona enferma. Exacto, todo el tiempo. ¿Y los síntomas cuáles son, Roxana? Mirá, los síntomas al principio son un poco inespecíficos, pero luego empiezan con fiebre, tienen algo muy característico que puede llegar a ser las manchas en el torso, fiebre muy prolongada, estoy hablando de 3, 4 semanas, ¿sí? Y después características comunes a cualquier intoxicación que tienen que ver en algunos casos con diarrea, en otros casos con constipación, dolores abdominales, anorexia, decaimiento general, digamos, esos son los síntomas más específicos, con la fiebre está prolongada y muy rara, ¿no? Que es una característica muy particular que empiezan a hacer estudios, estudios, porque te dura tanto tiempo que uno dice de qué se trata. Entonces, para quedar y repasar y que no queden ninguna duda, prevenir la salmonella, como siempre trabajamos acá desde la prevención, tiene que ver en principio con una buena y permanente higiene de manos, en la cocina, en el baño, en lo cotidiano. Si tenés mucha fiebre durante mucho tiempo, también, por supuesto, hay que controlar y tener una consulta con el médico, desde luego, y quedarnos tranquilos que no solo tiene que ver con los huevos, sino que también quizás con otros alimentos que han sido regados con agua que está contaminada en ese caso. Las pueden seguir a Roxana y a todas estas maravillosas mujeres en arroba casabacterias, arroba casabacterias, tienen toda la data de la salmonella, pero de miles de cosas que tienen que ver con esto. Roxana, que a mí me encanta a ustedes, que nos ayudan a educar, a incorporar conocimientos que nos hacen bien en lo cotidiano, en lo doméstico, y que a veces no lo tenemos muy claro. Así que arroba casabacterias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo piante. Y hablábamos recién de que, bueno, esta cuestión tan importante de recordar, lavarnos las manos, higienizarlo, tenerlo en un plano bien consciente constantemente, más allá del COVID, nos puede ayudar a evitar una cantidad de enfermedades que, bueno, que, por supuesto, deteriora nuestra salud y que es la idea que no ocurra, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver también con la salud mental, que saben ustedes, algo fundamental para sentirnos plenos. Por eso estamos hoy abordando un tema que es muy importante y tiene que ver con nuestros adolescentes. Está con nosotros ya Karina Castro Fumero. Karina, ¿cómo te va? Ella es neuropsicóloga pediátrica. Está bien, ¿no? El título y escritora y es una genia. ¿Cómo andás, Karina? ¿Cómo está, Natalia? ¿Bien? ¿Vos? Siempre muy contenta de recibirte, de charlar con vos, que nos abrís la mente y nos ayudas a entender cosas que a veces, por supuesto, son complejas. No tenemos la perspectiva que nos ayuda a aclarar el panorama. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el cerebro de las adolescentes y los adolescentes. Uno dice, es imposible interpretarlo, pero no, es posible. Es posible, hay que comprenderlo. Te voy a decir cuatro cosas que yo creo que son claves comprender cuando estamos hablando del cerebro de un adolescente es para poder lidiar mejor con los comportamientos. El primero es que el cerebro se termina de desarrollar entre los 25 y 30 años. Cuando comprendemos esto, dimensionamos que estamos frente a un cerebro en desarrollo y que todavía está aprendiendo. Y en ese aprendizaje tenemos que estar. La segunda es que el sistema límbico, que es una zona del cerebro que está entregada de entender emociones y expresarlas adecuadamente, está hiperactivada. Es por esto que son tan intensos, tan emotivos, ¿verdad? Como que todo se les da de una forma tan fuerte y esto significa que esta hiperactivación hace que sean más reactivos. Una tercera de las características fundamentales que tienen es que el prefrontal, que es la zona que tenemos atrás de la frente, es la última en desarrollarse. ¿Y esta en qué nos ayuda? Les ayuda a regular sus conductas, anticipar, flexibilizar sus conductas, organizar su tiempo, organizar su espacio. Todo esto que ahora estamos viendo en la pandemia, que es un caos en el estudio, bueno, es porque necesitan alguna guía y algún acompañamiento, porque todavía es una zona que está en desarrollo. Y una súper importante, y tiene que ver con el núcleo acúmbens, y es una zona que tiene una carencia de dopamina, digamos, en este momento. Entonces, ve que interesante que antes de los adolescentes, los niños les encanta jugar con los padres. Y les decimos, vamos a jugar con vos y se emocionan, y es la emoción más intensa. O sea, cuando están entrando en la adolescencia, ya más bien, eso no es tan emocionante. Y eso es porque la dopamina disminuye en esa zona un 30%, entonces andan en búsqueda de cosas nuevas. Quiero otro adulto que sea referencia, quiero estar con mis amigos, la sexualidad, las drogas, la exploración, lo nuevo. Entonces, esa zona del cerebro anda buscando algo que genere un shot de dopamina más fuerte, y por eso andan en esta necesidad. Entonces, si entendemos estas cuatro cosas, decimos, wow, o sea, su comportamiento es comprensible porque lo que está pasando en su cerebro es razonable, ¿verdad? Qué impresionante, ¿no? Porque tiene una cuestión genética, científica, esto que nos explica Karina, y que hace que podamos los padres comprender que, bueno, que no es en contra del padre o de la madre esta reacción que tiene que ver con algo que le está sucediendo físicamente, ¿no? Exactamente, son cambios químicos, cambios hormonales, cambios neurológicos, y su cerebro se está moldeando, se está especializando, se está perfeccionando. Entonces, nuestro trabajo es como, yo diría que es como la cereza del pastel. La adolescencia es el momento más importante donde perfeccionamos este cerebro para su funcionamiento adulto. No nos podemos desatender, no podemos dejar de ver a este adolescente porque todavía nos necesita. Y ahí viene la pregunta que es segura, ¿y cómo hacemos para acompañarlos? Porque el rol en esta etapa, entiendo por todo esto que nos explicás, el de los adultos es acompañarlos, no interferir, pero sí estar presentes y atentos. Claro, yo creo que conociendo esta información ya la expectativa es distinta, ¿verdad? Ya no es el adolescente en contra mí, el adolescente rebelde, el adolescente que me pelea, sino que es un cerebro que está en desarrollo, es un cerebro que se está moldeando, y yo ya no soy el padre de antes. Tengo que mutar y ser un padre nuevo, ¿verdad? Y un padre que entiende, que comprende, que conversa, que pone límites consensuados, ya no es el límite autoritario, posiblemente si no sea un límite consensuado, pero ya mi expectativa cambia cuando yo sé qué es ese niño que tengo enfrente, qué es ese adolescente que tengo enfrente. Otra cosa que tenemos que hacer es comprender que nosotros somos superfrontal. ¿Qué significa eso? Si entramos al cuarto y vemos que está estudiando de manera desorganizada, que tal vez no tiene visualmente las cosas como tiene, o que está dejando las tareas para último, recordarle, gordo, ¿te acordás que hay que hacer esto? O acuérdate que esto hay que entregarlo a tal fecha. Guiar, no imponer, pero guiar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser superfrontal hasta que esto termine de desarrollarse. Y lo más importante... Mira que claro. Sí, sí, lo escuchaba. Ahora le decía. Lo que estamos viendo ahora es que los niños no están teniendo ni tiempo ni espacio para socializar porque la cuarentena se los ha impedido. Y los padres creemos que a través de los videojuegos se están socializando y eso dista mucho de la realidad. Los niños no están socializando, los adolescentes no se socializan a través de los videojuegos. Al contrario, lo que están haciendo es activando este núcleo, Jumbens, que les mencioné, que genera mayor adicción. Quiero más redes sociales, quiero más videojuegos, quiero más de esto porque nunca es suficiente. Entonces, en vez de sentarme y socializar con un amigo, que es lo que necesita el cerebro, chateo con 30 al mismo tiempo. Y de esta forma no estoy aprendiendo habilidades sociales, no estoy socializando. Entonces, tenemos que comprender que hay que poner límites con claridad y conversados. O sea, estamos tomando esta decisión porque te hace bien, qué te parece que sería una buena forma o dónde podríamos priorizar o qué te gustaría y qué podemos hacer primero para después tengas tu tiempo para hacer esto. Y de esta forma nos vamos guiando en un uso razonable de la tecnología, pero además en un cuido de su salud mental, ¿verdad? En la hora de que tenga un cuido de miel, en la física, en lo que tengo que comer, pero desde otro lugar. Mirá, es para anotar letra por letra y hasta los espacios, te diría todo lo que nos dijiste, Karina, porque me queda esto de consensuar. Es el momento de los consensos. Como padres tenemos que cambiar. Claro, también nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de cumplir nuestro rol, por supuesto. Y esto de los consensos seguramente es un canal que no va a fallar y que nos va a ir ayudando a encontrar esa cercanía desde otro lugar. Qué importante todo lo que nos planteaste, ¿no? Sobre todo pensando en que todos buscamos el bienestar de nuestros hijos y, por supuesto, también el nuestro. La salud mental sería la mejor vacuna en estos tiempos, ¿no? Para nuestros adolescentes. Mira, sin duda alguna está científicamente comprobado que la salud mental se desarrolla en los primeros años de vida y se desarrolla conforme se va desarrollando el cerebro. Y las únicas personas que tenemos la capacidad de generar un ambiente y generar hábitos que permitan el desarrollo de esa salud mental somos los padres. Es por eso que nosotros como padres somos los únicos que le podemos dar a nuestros hijos la vacuna para la salud mental. No hay pediatra, no hay especialista en medicina que pueda dar esa vacuna. Somos nosotros en casa. Desde las cosas que hacemos en casa hacemos esa diferencia. Mira, arroba Karina Castro. Quiero que tengan la red social de Karina porque realmente es una fuente absolutamente confiable de información. Karina Castro Fumero NP. Karina Castro Fumero NP. Anótenla, tómense el tiempo, síganla Karina. Es muy importante que podamos comprender en estos pequeños minutos Karina nos abrió un universo de soluciones y de desdramatización, ¿no? Porque siempre uno siente que está en el fin del camino, que no sabe para dónde agarrar siendo padre de adolescentes y creo que hoy nos planteás un escenario fantástico. Karina, Karina Fumero NP la pueden seguir. Hay muchas preguntas que nos están llegando así que al aire te comprometo para que nos volvamos a encontrar y podamos darle respuesta porque hoy estamos muy cortos de tiempo pero coordinamos con la producción y a los televidentes les decimos que todas las preguntas que acaban de llegar las armamos con Karina para poder responderlas. Te dejamos una hora suelante, Karina. Gracias. Karina Fumero NP. Ahí la pueden seguir, no lo duden. Realmente lo de Karina ustedes habrán escuchado, es una posibilidad de interpretar nosotros nuestro rol y también a nuestros hijos adolescentes. Vamos a cambiar de tema y hoy tenemos, les dije, un programa lleno de información. Está con nosotros ya Florencia, Florencia Fulco, a ver si está y me escucha que es médica del servicio de urología para hablarnos de otro temón. ¿Cómo estás Florencia? ¿Qué decís? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy contentos también por tenerte acá para hablar de algo que también tiene mucho prejuicio o que quizás hay mucha desinformación y es ni más ni menos que la vasectomía. Algunos deben saber de qué se trata pero siempre vamos a empezar desde el comienzo. ¿En qué consiste una vasectomía, Florencia? Bueno, la vasectomía es una técnica de esterilización voluntaria. Es una, básicamente lo que se hace es interrumpir la vía por la cual los espermatozoides se forman en el testículo y salen al exterior. se corta ese caminito y los espermatozoides dejan de salir por lo cual la persona que está vasectomizada no puede concebir espontáneamente. ¿Sí? Eso es el procedimiento en sí. Claro, y la primera pregunta es el que decide hacerse una vasectomía y luego se arrepiente ¿puede volver atrás? ¿Cuál es la vasectomía? ¿Cuál es la vasectomía? nosotros asumimos en este hospital y todavía los urólogos de nuestro país asumimos este procedimiento como un procedimiento anticonceptivo definitivo que siempre enfatizamos esto para el paciente. No hay que pensar, o sea, la persona que se hace una vasectomía no tiene que estar, no sería lógico que esté pensando en luego hacer un procedimiento para revertirlo. Por eso es que nosotros acá en el hospital y en general en Argentina hacemos técnicas que son más agresivas, o sea, como que separan más todavía este conducto que se llama conducto deferente, se saca un pedacito, se hacen varias técnicas que hacen que luego unirlo sea más difícil. Sin embargo, existen técnicas de reversión de vasectomía que acá no son tan populares, si bien se hacen, pero sí por ahí son más usadas en otros países, ¿no? Y ahí lo estamos viendo a la idea, ¿no? Estábamos viendo recién una imagen que planteaba algo que es muy importante, porque también hay muchos mitos alrededor de la vasectomía que, bueno, quizás no te permita tener una buena relación sexual, que no permite la erección, esto no es cierto, me gustaría que vos lo puedas explicar, ¿no? Sí, la vasectomía, como te decía, consiste en cortar el conducto diferente, por lo cual se le bloquea el paso a los espermatozoides, esa es una de las funciones del testículo, luego el testículo tiene otras funciones como producir testosterona, que eso sigue sin modificarse, la función sexual que va por los nervios que irrigan al pene, va por otra parte, y todo eso no se toca, o sea, todo lo demás sigue igual, de hecho, las personas que están vasectomizadas, si no lo dicen, la pareja no puede darse cuenta, porque la eyaculación y todo lo demás es exactamente igual, o sea, si él no lo declara, la otra persona no se da cuenta. Es muy importante, Florencia, que lo aclaremos, porque vos sabés muy bien que hay muchísima desinformación respecto a esto, y es una profilaxis muy importante que también pueden hacer los hombres en función de tomar la decisión de, 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 nada más ni nada menos de concebir un hijo, así que me parece sumamente importante, y ahora después te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver si hay más consultas o no, pero hay preguntas del público que te escucharon y que dicen, yo quiero preguntar a las florentes, así que vamos a tratar de darles lugar, Martín de Capital dice, estoy analizando la posibilidad de hacerme una vasectomía, ¿cómo es el postoperatorio? Bueno, la vasectomía es un procedimiento que se hace ambulatorio, en algunos lugares se puede hacer con anestesia local, en otros se hace con una pequeña sedación, pero digamos, es una anestesia muy ligera y la recuperación es realmente rápida. La persona se interna, pasa prácticamente directo al quirófano, luego del procedimiento que puede durar 20 minutos o una hora, digamos, más tiempo no hace a que algo sucede, a que algo es más complicado durante el procedimiento, luego de la cirugía se recupera, estará una, dos horas, se queda descansando y luego se puede ir a la casa y se retira por sus propios medios, que eso es algo importante que vemos en las consultas, que a los pacientes les importa, digamos, quieren que este procedimiento sea algo rápido, discreto, muchas veces vienen solos porque quieren tomar la responsabilidad de ellos solos y el postoperatorio es realmente muy bueno, se recuperan enseguida, se van caminando, están un par de días, yo indico, un par de días de reposo con ropa interior que por ahí contenga un poco más, sin necesidad de ser ningún calzoncillo deportivo ni nada por el estilo y la actividad física normal se retoma a la semana y yo indico la actividad deportiva a los 15 días y retomar la actividad sexual más o menos a los 15 días, sí. También, así que no es nada que Martín te vaya a modificar extremadamente tu vida pero sí te va a ayudar muchísimo seguramente a tomar esa decisión. Florencia de Belgrano dice, ¿cómo se comprueba que la vasectomía está funcionando? Bueno, eso es algo importantísimo que aclaramos a los pacientes en la consulta pre quirúrgica. La vasectomía no es un procedimiento inmediato, uno desde que hace el procedimiento deja pasar aproximadamente dos, tres meses hay que chequear la efectividad del procedimiento con un nuevo espermograma, o sea, más o menos a los dos, tres meses hay que hacer un espermograma y cuando está en cero, o sea, cuando se comprueba que no hay espermatozoides ahí al paciente se le puede dar el alta y se le puede indicar que ya puede tener relaciones sin algún otro método anticonceptivo. A veces esto lleva un poco más de tiempo pero eso depende mucho de cada persona. Hay gente que le lleva más tiempo y eso no está mal. Pero el procedimiento se hace y luego se hace un estudio que es el espermograma donde ahí se define junto con el médico tratante cuándo sería el alta definitiva para esto que vos decís no es que te operás y a los 15 días ya tenés la garantía de que no es necesaria más ninguna cuestión de profilaxis hay que esperar y consultarlo con el médico. Exacto, para nada o sea, antes del alta necesitamos tener un espermograma que demuestre que no hay espermatozoides. Claro, perfecto vamos a otra pregunta más y nos entra ahí las chicas me dicen bien, Silvina de Bahía Blanca dice ¿qué inconveniente podría traer una vasectomía a largo plazo? ¿hay algún inconveniente? ¿no? Bueno, a ver, primero pueden suceder varias cosas lo primero que puede suceder es que la vasectomía en el postoperatorio inmediato demostremos que no ha sido efectiva la verdad que estas o que se vuelvan a unir los casos estas que se llaman recanalizaciones pueden suceder por ejemplo el paciente se hace el espermograma a los 2-3 meses viene en cero viene una sospermia pero puede suceder que en el transcurso del año se recanalice y esa es una de las complicaciones esta tasa de recanalización es del 1% o tal vez menos esa es una de las cosas que puede suceder otra de las cosas que puede suceder que está descrito afortunadamente no es nada frecuente pero está descrito y es importante siempre recordárselo a los pacientes es que les quede cierto grado de dolor crónico testicular que en general se maneja bien con analgésicos pero en casos severos está descrito en la literatura que a veces se necesita revertir la vasectomía o implementar alguna terapia de analgesia neurológica para tratar este tipo de dolor ¿cuántos casos alguna vez en tu experiencia en tu experiencia viste muchos casos de estos? no, muy pocos no, la verdad que no afortunadamente de todas las que hacemos acá en el hospital de clínicas y de todas las que hago yo en mi práctica urológica no he tenido afortunadamente pero está descrito y bueno uno siempre le dice al paciente yo te lo tengo que decir porque si a vos te toca es el 100% a pesar de que la literatura diga que es menos del 1% total es muy importante muy importante tener siempre la información para tomar las decisiones me parece genial Florencia Alejandro de Bulón dice ¿la vasectomía evita la transmisión de enfermedades sexuales? bueno eso por supuesto es una pregunta que en general la gente tiene una idea pero nosotros siempre lo enfatizamos desde el consultorio no previene ninguna de las enfermedades infectocontagiosas el riesgo de contagiarse de herpes de sífilis de gonorrea todo eso de HIV de hepatitis todo eso permanece igual correcto para eso se usa el preservativo ya se sabe y es una cosa que esa parte de lo que estamos hablando la vasectomía tiene un fin que es una profilaxis para evitar por supuesto concebir pero es para eso nada más que quede claro lo que vos decías Florencia no evita el contagio y la transmisión de enfermedades sexuales bien doctora Julco arroba y eso es muy importante sí es muy importante te escucho te decía que es muy importante aclarárselo sobre todo a la gente joven que consulta para hacerse las vasectomías en general las personas pueden consultar bueno tenemos como dos poblaciones que consultan para hacerse las vasectomías las personas que ya digamos tienen la cantidad de hijos que quieren y ya no quieren tener porque hay algún factor en la pareja que ya complica un embarazo sería complicado y esas personas ya están más o menos al tanto de que las enfermedades de transmisión sexual no se previenen pero para mí la población en la que hay que hacer realmente hincapié en esto es la gente joven la gente de 20 22 23 que por ahí no tuvieron hijos pero que quieren una vasectomía y es muy importante hacer hincapié en que igual tienen que prevenir las enfermedades de transmisión sexual arroba doctora pulco la siguen ahí a Florencia van a tener siempre info a mano y a toda la gente del hospital de clínicas un abrazo gigante muchísimas gracias de nada gracias a ustedes estamos en contacto y vamos llegando al final del programa pero antes la tenemos a ella nuestra querida amiga de la casa que nos acompaña semana a semana Cris Coconi desde Chasco para todo el país ¿cómo estás? hola Nati buen día ¿cómo estás? bien te escucho perfecto estás espléndida como siempre Cris y hoy vamos a hablar de un temazo que en la tele no lo vas a escuchar no lo vas a ver y es un súper tema se llama pubalgia ¿de qué se trata? bueno la pubalgia es una lesión que generalmente se da en los deportistas sobre todo en los que hacen deporte de elite donde exigen mucho al cuerpo pero también también se da en la gente joven que practica deporte o alguna actividad física donde se trabaja mucho en las piernas en la flexión de piernas y en la flexión del tronco como puede ser se da muchísimo en los jugadores de fútbol por el tema de la patada ¿sí? de ese movimiento tan repetido de pegar a la pelota en los jugadores de hockey por esa flexión de tronco hacia adelante en los jugadores de rugby pero también en la cantidad de gente que ahora que empieza el tiempo lindo empieza a hacer actividad el fin de semana y no tiene el cuerpo preparado previamente se largan a correr se largan a hacer mucha actividad sin un previo trabajo exactamente entonces es el típico el típico deportista que durante la semana no hace nada y el fin de semana juega al fútbol sale a correr hace todo junto pero vos siempre nos traes herramientas para prevenirlo si tenés alguna de esas características ahí Cris nos trae eso ahí está si tenés pubalgia tenés que ir al médico porque vas a tener que hacer reposo y vas a tener que tomar antiinflamatorios tiene todo un proceso estos dos ejercicios que yo te traje es para prevenir porque la pubalgia se puede dar por una falta o exceso de trabajo en los aductores que son los músculos internos de los muslos o por el recto anterior que es el abdominal que tenemos en el frente entonces ahí estamos haciendo en casa súper fácil apoyando una pierna en este caso puede ser un sillón una cama una silla para que el músculo interno haga fuerza y fíjate que después lo hago con una palanca más corta apoyando la rodilla en vez de apoyar el pie porque en caso de que al hacerlo te moleste la rodilla ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar la palanca para que el esfuerzo sea menor pero el solo hecho de bajar y subir la pelvis de esta manera sosteniendo la pierna en alto como un punto fijo vas a estar trabajando tus aductores y eso te va a ayudar a prevenir siempre hablamos de prevención ya cuando hay lesión hay que ir al médico obviamente pero con esto vas a prevenir que es lo que más nos gusta hacer prevenir arroba cristina coconi estudio arroba cristina coconi estudio la ubalgia es una una situación que podés atravesar y que se puede prevenir con estos ejercicios lo pueden ver en tus redes Cris en un ratito nada más arroba cristina coconi estudio lo van a subir y lo pueden chequear por supuesto ahí va un beso beso guiante nos vemos muy pronto gracias como siempre arroba cristina coconi estudio la pueden seguir hay temas de los que hablamos acá que seguramente no los encontrás en ningún otro lugar son temas que hacen a tu bienestar y de eso se trata de que te sientas bien de que puedas transitar la vida de la mejor manera posible arroba en casa salud ok nuestra red social arroba ni para tori por supuesto estamos acá como siempre cada día para acompañarte en un proceso de sanación de prevención y de bienestar de eso se trata nos vemos mañana y recuerden que lo individual por supuesto suma pero lo que definitivamente transforma es lo colectivo chau chau